La ardiente bichota de TikTok, con curvas perfectas que está enamorando a todo internet. Ella es una belleza estadounidense de ascendencia palestina-uruguaya, con curvas pronunciadas y gran porte, literalmente, ya que cuenta con una estatura de 1,79m. Siempre le ha gustado llevar una vida apegada a los deportes. Cuando estaba en la secundaria jugaba fútbol, pero no fue sino hasta la universidad cuando se inició en el camino del fitness. Para mantenerse activa y como una forma de terapia de meditación, pues confiesa que le hace sentirse más segura de sí misma y libre del estrés o ansiedad. Esta ardiente fémina del fitness comenzó a postear fotografías y videos suyos en redes sociales sin esperar la masiva respuesta que ha recibido por parte de los internautas. Al día de hoy, suma más de 2.7 millones de seguidores en Instagram y 9.5 millones en TikTok. Death es admirada gracias a su espectacular figura de musa del Olimpo y por compartir sus secretitos de belleza, fitness y alimentación saludable con todo aquel interesado en mejorar su estilo de vida, sudando esos kilitos de más y moldeando una voluptuosa línea que a más de uno hará suspirar. Si estás interesada en una rutina para tonificar tus piernas y glúteos, entonces quédate hasta el final. Pero primero vamos con algunos consejitos de esta reina de las redes sociales. Si buscas construir posaderas voluminosas y fuertes, Liana recomienda comer muchas proteínas que nutran al músculo en mención en lugar de llenarlo con grasa. Es decir, opta por comer huevos, verduras y pechugas de pollo en lugar de papas fritas con hamburguesas y trabajarlos o ejercicios con sobrecarga progresiva para tensionar el músculo constantemente sin que éste se acostumbre a la intensidad y los resultados se estanquen. De hecho esto, prepárate para una rutina de cuadriceps y glúteos en casa. ¿Estás lista? No olvides calentar antes. ¡Ahora sí, vamos al lío! Comienza con sentadillas con salto hacia adelante y atrás. Dos rondas de 15 y la tercera hasta el fallo. Continúa con zancada lateral levantando rodilla. Tres rondas de 15 repeticiones para cada pierna. Caminata de pato. Cuatro pasos hacia adelante y hacia atrás. Repite cinco veces en una misma serie. Elevación de una sola pierna. Veinte repeticiones por cada pierna. Empuje de cadera más pulsos más abductores. Tres series de 20 repeticiones cada movimiento. Estocada invertida y finaliza con sentadillas de pulso dividida. Dos series de 15 repeticiones y la tercera hasta el fallo. La estadounidense menciona a los empujes de cadera. Estocada invertida y sentadilla búlgara como sus ejercicios favoritos para construir un booty prominente. Así que asegúrate de agregarlos a tu rutina habitual para ver los resultados. En sus perfiles en redes sociales comparte más rutinas tanto para tren superior, inferior y full body. Así como recetas nutritivas y fáciles para que no sabotees tu progreso fitness. Ahora ya lo sabes. ¿Quieres un cuerpo de bichota? Liana Diff puede ayudarte con eso.